Nos trasladamos hasta Atomayor, pues fue realizada allí una conferencia encabezada por el Pleno del Tribunal Constitucional con el tema Atomayor del Rey, historia de su fundación e influencia en la independencia y restauración de la República Dominicana. Conatan Caraballo estuvo en el acto y nos tiene detalles. El juez Víctor Gómez Perillés, miembro del Tribunal Constitucional, destacó el papel determinante que jugaron los residentes en esta provincia en la proclamación de la independencia nacional, donde se gestó el gran movimiento que culminó con la separación de Haití. Así como Atomayor del Rey, se destacó en la proclamación de nuestra independencia de Haití, también hizo lo mismo cuando se proclamó la anexión a España en 1861. En lo que están de acuerdo los historiadores de Atomayor del Rey es en que la elevación de estatus de ejido a categoría de común se produjo en el mes de junio de 1843 durante la oposición. Gómez Perillés, de verdad, que dio un palo por los 411, nos dejó a todos sorprendidos. Una persona que, por lo visto, investigó bastante en la izquierda de Atomayor. Debemos sentirnos orgullosos de esas informaciones. Gómez Perillés expresó en estos términos al pronunciar la conferencia magistral Atomayor del Rey, historia de su fundación e influencia en la independencia y restauración de la República Dominicana. Una excelente conferencia ya que aportó a nuestra provincia de Atomayor para que todos los municipios tengan conocimiento de lo que es la historia de la provincia de Atomayor. Aparecer esa visita de los distinguidos miembros del Tribunal Constitucional. Y lo más importante de esa visita es decirle a los ciudadanos que no se limiten a la decisión del Tribunal. Sabemos que es uno de los órganos de más importancia de este país. Para nosotros es un honor estar compartiendo hoy con los miembros, por lo cual aprendimos mucho de ello. Conocimos cosas que desconocíamos, así que Atomayor le ha sacado el máximo provecho a la visita de pleno. Esta actividad fue realizada en los salones de conferencia del ayuntamiento, la cual fue vista con herado por los atomayorenses. Es sumamente importante ya que por primera vez en la historia una actividad de esta magnitud se ha presentado en nuestro pueblo y espero que no sea la primera vez y que se siga repitiendo. Agradecido de ellos que se interesaron en venir a exponer nuestra historia tan importante. Es vital para todos, abogados, para todos los ciudadanos, debemos saber lo que es el derecho constitucional. En Atomayor, Jonathan Caraballo, CDN.